Y aquí los tenemos a los dos. Boxeo profesional de pesos pesados a la distancia de seis asaltos de tres minutos. Señoras y señores, en la esquina roja, Norbert Salai de Hungría, con un peso de 103 kilogramos. En la esquina roja, Norbert Salai, diez victorias, tres caos y dieciséis derrotas. En la esquina azul, Leif, el vikingo Larsen de Noruega, peso 118 kilos, once victorias y ocho caos. Árbitro, señor Casado, jueces, señor Carmelo, Calero y López. Primero asalto. ¡Gracias! 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 ¡Aleviaciones! ¡Aleviaciones! Atención señoras y señores, vencedor en el primer asalto por KO, Leif el vikingo Larsen. Un saludo. Al pabellón de Seramil, ha sido el último combate, gracias a todos, lo veremos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.